bien, seguimos con las propiedades generales de nuestros objetos dentro de TripArchitect vamos a ver ahora lo siguiente vamos a ver lo que son las acciones y las animaciones esto nos permite agregar interactividad a nuestros contenidos vean como en el caso de esta caja lo único que puedo agregar aquí son lo que son animaciones en CSS pero si selecciono por ejemplo un icono podría agregar, aquí vean las opciones, puedo agregar más opciones vamos a trabajar con un icono pero quiero agregar un icono aparte ok, entonces voy a venirme aquí esto lo vamos a ver más adelante no se preocupen, ahorita nada más quiero explicar algunas cosas para que sea más fácil trabajar más adelante voy a arrastrarlo aquí, selecciono un icono de aquí el que sea, aquí está quiero que vean como con el icono aparecen más opciones, aparece la opción de animación, la opción de popups y la opción de vínculos, ok, vamos a explicarlas la opción de animación, repito funciona nada más con este sino con todos los demás elementos y bueno, como funciona, doy un clic encima y lo que hago es seleccionar aquí el tipo de animación que quiero que aparezca pero vamos a ponerle aquí zoom in por ejemplo aquí puedo activar esta opción para que la animación esté ejecutándose en bucle si no quiero que se ejecute en bucle, si solamente quiero que se ejecute una sola vez tenemos aquí en aplicar ok, vamos a darle aquí en guardar se me había olvidado explicar una opción en la interfaz que es la parte de acá abajo aquí puedo definir la vista por ejemplo en desktop, tableta y móvil y puedo darle donde dice preview para hacer una vista previa está, vean como ha ocurrido la animación aquí esto de la animación funciona prácticamente para cualquier objeto ok, ahora vamos a ver las otras opciones por ejemplo la otra opción es la opción de popups el popup es una ventana emergente esto significa que cuando yo de clic encima de el elemento va a aparecer una ventana emergente mostrándome contenido ¿qué contenido? pueden ser tres opciones uno una imagen un video o un Drive Lightbox que es para crear nuestros propios nuestras propias ventanas emergentes esto lo vamos a ver más para adelante ok si fuera a seleccionar este Drive Lightbox puedo seleccionar solamente aquí el el Lightbox que ha creado previamente y listo como no hemos visto todavía vamos a ir por ejemplo a imagen solo selecciono la imagen que quiero que se muestre en modo Lightbox y listo le daremos nada más en aplicar y listo o sea le quieren aplicar vean como aquí ya se ha aplicado ¿qué pasa si yo quisiera por ejemplo que fuera otro contenido? de hecho quiero que vean aquí lo siguiente este de aquí este de aquí es el evento ok yo por ejemplo definí que el evento sea que al dar clic en este elemento o sea aparezca esta imagen puedo agregar uno más aquí por ejemplo pero el evento lo puedo cambiar por ejemplo puedo hacer que el evento en vez de que sea clic que sea comes into viewport o sea en cuanto entre a la página si yo agrego este le doy aquí en open video para que me abra un video y lo que tengo que hacer es seleccionar de donde es el video puede ser de youtube de vimeo de wistia un video que está almacenado en una ubicación externa puedo subir el video o puedo mostrar el viewplayer entonces yo aquí por ejemplo si fuera de youtube le doy aquí en youtube por ejemplo pegaría aquí la url del video de youtube y aquí puedo definir si quiero que se reproduzca constante bueno si quiero que se reproduzca de forma automática quiero que suba el logo de youtube quiero que esté optimizado el video quiero ocultar los controles de reproducción y si quiero mostrar el video en pantalla completa por ejemplo voy a pegar aquí una url le daré nada más aquí donde dice pegar aquí está la url aquí definimos las opciones bueno no quiero que se vea en pantalla completa y ya le daríamos aquí donde dice aplicar vean como aquí el evento es en cuanto entra al viewport estamos aquí donde dice aplicar lo que quiero que vean es como ha desaparecido la animación ¿por qué? porque la animación por defecto estaba para cuando entra al viewport esto significa que un evento solo puede usarse una sola vez ok entonces hay que tener cuidado con esto ok entonces por ejemplo vamos a darle aquí en guardar preview y vean como está reproduciéndose ya el video ok pero entonces hemos sacrificado el evento ya está aplicando el video y no está aplicado a lo que es el 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 efecto de animación ok entonces bueno vamos a voy a darle aquí en borrar quiero agregarle el efecto de animación así como lo hemos agregado previamente vamos a darle aquí en apply y vean como este aquí está que cuando entre se aplique el efecto de animación correspondiente bueno seguimos bien además entonces de estas dos opciones ya vimos entonces la opción de animación y la opción de popups también tenemos la opción de crear un hipervínculo estas opciones ya las expliqué brevemente anteriormente pero bueno puedo crear un hipervínculo poniendo aquí la url de donde quiero que me lleve indicando si quiero que me labra en una pestaña o no una vez hecho esto daré aquí en aplicar y listo también puedo darle clic aquí para indicar este a donde que incluidos se me puede mostrar en los resultados puede ser que se me muestre entradas páginas y medio daremos entonces aquí en cancelar aquí recuerden que pueden agregar cualquiera de estas tres alternativas cualquiera de estas tres opciones ok recuerden es animaciones popups y vínculos bien vamos a ir aquí a la parte de sombra y puedo agregar un efecto de sombra a el objeto como tal aquí tenemos dos opciones que es sombra interior y sombra exterior vamos aquí en drop shadow para agregar sombra exterior y aquí tenemos bueno el color de la sombra el ángulo desde donde llega la luz para formar la sombra la distancia de la sombra el desenfoque ok el tamaño y bueno aquí le vamos a dar bueno igual si quieren un color a veces que arriba está el color o si no quieren que sea exactamente este color o si quieren que sea un color diferente pues aquí lo pueden definir una vez que hayan terminado le dan aquí en aplicar y en aplicar ok entonces eso aplica para el módulo como tal en este caso pues es este yo voy a crear acá en el texto en el que estábamos le puedo dar aquí en sombra también y aquí quiero que vean como aquí en el caso del texto este texto de aquí tengo tres opciones adicionales tengo tres opciones la externa la interna y ahora tengo una opción que es para texto entonces si lo que tengo es un texto puedo agregarle un efecto de sombra también la forma de hacerlo es igual aplico selecciono el color selecciono la ubicación de la luz y lo mismo ajustamos distancia ajustamos desenfoque ajustamos el ángulo y el color y también pueden hacerlo para el sombra interior o sea que en vez de que vayase afuera vayase adentro vamos a darle clic aquí encima y lo mismo ok definimos aquí el ángulo aquí hay que señalar que tengo mucho contenido aquí así que no sé si se alcanza a notarse del todo pero por ejemplo voy a hacer voy a seleccionar este objeto de aquí este icono que tengo en la parte de abajo vamos a darle aquí donde dice sombra y vamos a seleccionar aquí la sombra interna o la sombra hacia adentro aquí podemos seleccionar el ángulo aquí se alcanza a notar un poquito más como pueden ver aquí podemos ajustar igual tamaño son los tres tipos de sombra que podemos agregar a los elementos finalmente vamos a ver la opción de responsive que básicamente lo que nos va a indicar es si este elemento va a estar disponible cuando vea la página en todos los dispositivos es decir va a estar disponible cuando la vea en un computador en tableta y en móvil si no quiero que esté en alguno solamente desactivan y activan en las que quieren que se vean aquí puedo habilitar esta opción por ejemplo si yo digo este de aquí no se va a ver en escritorio entonces obviamente no se ve en escritorio pero si yo quiero hacer una edición o algo puedo darle clic aquí donde dice mostrar todos los elementos ocultos y ya me aparece aunque cuando yo previsualice la página no se va a ver pero me aparece aquí para poder editar ok entonces repito aquí en responsive la idea es que vayamos ajustando cada elemento de nuestra web y vayamos definiendo donde se va a ver y donde no esto con la intención de ofrecer una mejor experiencia de navegación a nuestros usuarios podemos crear unos elementos para que se muestren de forma específica solamente en ciertos dispositivos irlos ocultando y mostrando según sea el caso ok por ejemplo podría tener un menú especial para móviles ok por ponerle ejemplo o un título especial para móviles y ocultar este en los demás dispositivos que no estén móviles o viceversa hacerlo también para este escritorio etc aquí va a depender mucho de cómo quieras manejarlo tú pero la forma de manejarlo es igual seleccionamos el elemento definimos dónde se va a ver dónde no y si quiero editarlo le doy clic para que se vea bien finalmente tenemos aquí los elementos de html atributo a los atributos html tenemos la clase y tenemos el id la clase es en caso es para darle el nombre en caso de que este elemento pertenezca a una familia de objetos entonces por ejemplo yo tengo este círculo si yo tuviera que este otro círculo pertenece a la misma clase tienen el mismo nombre como tienen el mismo nombre en clase yo puedo editarlos de forma masiva rápidamente ya que yo por ejemplo con css puedo darle formato a la clase y no tendría que ir círculo por círculo sino solamente si le da a esta clase hazle estos cambios y como todos los circulitos la tienen se les aplicarán de forma inmediata lo repito las clases son para dar formato digamos esto es más mediante código usando css ok si yo tengo una clase y usando css le doy formato agrego propiedades css a esta clase todos los elementos de esta clase o sea todos los objetos aquí que tengan el nombre de esa clase aquí se van a ver afectados por otro lado si tenemos la opción tenemos la opción que se llama id un id es un atributo para identificar de forma única un elemento si yo quiero identificar de forma única este botón le puedo dar un id ok por ejemplo o cualquier otro elemento un texto lo que sea entonces igual con css yo podría usar ese id para darle un formato y solamente le estaré dando formato a este elemento al que tenga id el id correspondiente entonces esos atributos se utilizan mucho para dar formato con css principalmente bien entonces tenemos aquí ahora si terminadas las propiedades generales de los elementos de chip arquitecto los bloques recuerden que las opciones de arriba irán cambiando pero estas de aquí van a ser las mismas prácticamente siempre por eso hemos decidido verlas por separado antes de despedirme quiero invitarte a davidivisa.com en donde encontrarás una amplia variedad de cursos sobre marketing digital y wordpress todo por solo 10 euros por mes esta suscripción te da acceso además de todos los cursos muchos de los cuales pueden complementar lo que estamos viendo en estos videos a soporte técnico para que puedas consultar tus dudas sobre las clases o incluso sobre la aplicación de lo que vemos en tus proyectos personales también tendrás acceso a descargas gratis de plugins y plantillas premium que vemos en las clases de los cursos o también para que las puedas utilizar en tus proyectos personales si te gustó el video dale me gusta y compártelo también te invito a suscribirte para que youtube te avise cuando saquemos nuevos videos finalmente quiero invitarte a que uses la caja de comentarios para que pongas ahí todas tus dudas así como sugerencias para nuevas clases o cursos créeme que las tomaremos en cuenta muchas gracias por tu atención que tengas un excelente día y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima